Música Cuervos sin almas, llenos de vacíos, juegan a odiarse por estúpidos sentimientos. Llenan sus bocas de libertad, pero un pensamiento se está derrado. Y ha estructurado, se encadenado, y cada clavón es un sueño que no puedo alcanzar. Música 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 La cumbre del Víbora, 5.300 metros, acá con la Mariana. Estamos bastante destruidos, vamos a ver cómo hacemos para bajar. Pero, estamos en la cumbre. Música Música El cerro Víbora, 5.300 metros, más duro que Cachetá de travesquí. Música 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 Favor de esta zona fue de Pablo Cascón. Luego de ver en Google Earth esta cumbre y otras que no tenían nombre, motivó el proyecto y mi idea de ahí seguido Alta Mira fue bautizarlo con el nombre de El Víbora. después de varias alternativas en homenaje a su vecino Gabriel Cabellos que fue asociado en la Laguna Bellavista este criandero tenía el puesto de cabras y sus hermanos en Bauchaceta se dedicaba también a la artesanía en cuero que obtuvo un premio en la exposición rural de Palermo por eso era muy querido por la comunidad